Soy Rosa Ibáñez y soy responsable de formación del departamento DIC en un laboratorio farmacéutico. Vine a este curso pensando en cómo darle vida a mis alumnos, cómo hacer de las herramientas que yo trabajo algo divertido, que no vinieran obligados, que disfrutaran y sintieran que se llevan algo. Venir a este curso ha sido la mayor experiencia de mi vida, no sólo a nivel de formadora, sino a nivel personal. Ha sido una experiencia enriquecedora global para toda mi vida. Y si estás interesado en el mundo de la formación, es un método revolucionario. Es algo totalmente nuevo, es algo que no te puedes perder. De verdad, pide información y apúntate si puedes.